La mamá de un vaquero Le pregunta a Caporán ¿Qué razón me da de mi hijo? Que no lo he podido hallar Señora, si le dijera Te pondrías a llorar A su colo va tu toro En las puertas de un corral En la hacienda de Paloma Se soltó un puente aguacero Panero en los pará Le formamos tirotero Ya con esta me despido Ya lo tengo que cantar Estos besos los compuso Tocimos de Caporán La mamá de un vaquero La mamá de un vaquero Ya lo tengo que cantar La mamá de un vaquero